hola iniciarás mírenme lo preparada que estoy en este momento váyanse por su botanita por su bebida vamos a echar la chisma un rato espero que no me quede palomita en los dientes porque siempre que como suelo dejarme comida en los dientes y siempre paso puras vergüenzas no puede ser por aquí tenía un espejo pero ya no lo encuentro como están hermosas mis cielas como están gracias por estar aquí ahorita estaba grabando un haul ya hace un rato que no había haul en el canal si me escuchan bien voy a empezar verdad no quiero estar hablando como güey estaba por empezar a grabar un haul precisamente este outfit a ver déjenme les enseño ay wey casi me caigo en vivo es con con biker shorts abajo traigo otro en fin ese no es el punto el punto es que estaba empezando a grabar un haul pero luego yo me dije será prudente grabar el haul a esta hora porque muchas veces grabó en la noche o sea eso no es problema pero cada que grabó los haul me tardo mucho me tardo aproximadamente en que será de 40 minutos a una hora en hablar mientras muestro las prenditas y me tardo como otra hora hora y media o dos dependiendo de cuánta ropa les vaya a enseñar en ponérmela y grabármela y grabarla ya saben que en los haul hay una parte donde yo hablo y después pego un vídeo donde estoy con la ropa puesta para que ustedes lo alcancen a ver y yo dije voy a andar terminando como a la una una y media de la madrugada y dije no no ya no estoy para eso ya estoy cansada porque en la tarde si hice cosillas y pues decidí dejarlo para mañana por cierto mañana sale un vídeo en keylicious para que estén al pendiente ok dice tócate al ver si amas a tus fans yo amo a las misielas las misielas dice nicole desde ayer estoy viendo todos tus vídeos muchas gracias misiela eso es todo quiero que chismeemos qué les parece primero que nada quiero chismear sobre el caso del que detective ok fue un caso que estuvo potente un caso que causó algo de controversia porque el chico se comportaba de una manera muy inmadura y yo nunca mencioné edades en el vídeo qué hora es allá que son las 11 y media de la noche yo nunca mencioné edades y muchas supusieron que parecían niños no de 15 años 14 pero no obviamente no son niños y les recuerdo exacto la risaca el caso de jimmy les recuerdo que pues no yo no haría casos así de niños y la edad no es algo que se compare o cómo lo puedo explicar o sea el hecho de que una persona sea grande de edad no quiere decir que sea maduro ok pueden haber personas ya de 30 a 40 y que se comportan como unos niños o sea me ha tocado investigar casos de hombres de 40 a 45 y siguen comportándose como niños y haciendo sus cosas no entonces la edad no te garantiza madurez eso es lo que quise decir dice Nicole Franco no dijiste 22 y 24 así si en el vídeo los chicos involucrados tienen 22 y 24 ella tiene 24 y el 22 pero lo que estaba hablando o sea estaba dando ejemplos de otros que he hecho de hombres más grandes que son inmaduros porque me decían no es que parecen niños y que no sé qué y que cuidado porque hagan los casos de niños y yo así de no son niños pero la edad no garantiza que seas una persona madura ese es mi punto ahora la chica vive en España y ella iba a viajar sola hasta acá hasta México a conocer al Jimin falso entonces una persona menor de 15 años no creo que sea prudente que viaje sola entonces sí sí amigas no tengan pendiente yo los casos que agarro y que escojo son de personas ya grandes todo bien ok no son niños solo parecen es correcto amiga solo parecen déjenme ver si puedo ver mi en vivo aquí para ver los mensajes por acá porque luego ya se me pasan ¿para cuándo un tutorial de maquillaje? pues no hago así de que tantos tutoriales espero en mi canal de Kalee Shoes ahí seguido salgo echando la chisma y maquillándome y así está padre deberían de ir a verlo mañana sale un video por cierto es como más soy como más yo más mi vida cositas que hago o otra cosita de belleza sí, acá ya estoy viendo sus comentarios pero sí es muy importante checar muy bien con quienes hablamos vi un comentario de una chica que me dijo que era importante decirles a ustedes y es obvio que es importante y que la neta sí me falló el no decirlo porque siempre trato de dejar moralejas y eso no lo dije y creo que es algo muy importante fíjense muy bien con quién hablan porque a partir de este caso y de otros me han salido personas de que tengo una relación a distancia y mi novio vive en otro país y cosas así entonces es muy importante saber con quién hablan que estén seguros y seguras de que sea esa persona realmente porque en este caso también decían ¿cómo me dijeron? fake land o fake algo de fake como personas malas que se hacen pasar por famosos solamente para obtener cosas de chicas y así algún rollo de fake land algo así no me acuerdo exactamente en este caso ellos sí se conocían porque hablaban mucho por videollamada o sea no era porque luego dijeron me parece a mí a lo que veo que es como un señor ya grande pero no sí era un chico porque ellos hablaban y se veían por videollamada entonces hasta ahí todo bien pero sí me parece importante recalcar que se cuiden mucho que siempre traten de estar seguros pues de con quién hablan si hay un facebook que tiene como que tres, cuatro fotos y ustedes lo ven sospechoso mejor aléjense de ahí creo que leguas se ve cuando un facebook es real cuando tiene muchas fotos cuando pues tiene amigos familia cuando los amigos le escriben ya saben en fin cuídenseme mucho mis cielas por favor aquí las ricuras no van a caer en esas cosas dice pero los chicos son así son re doble cara y no pues sí algunos sí son muy doble cara es lo malo entonces aún no tienes las capturas que mi cielo por dios que te pasa la subí a youtube subí un video con las capturas vayan a verlo que no lo ha ido a ver pero sí la neta chicos se pasó mucho de lanza porque o sea un año casi un año de estar en una relación y o sea también había muchos mensajes que decían es que como ella va a creer que tiene una relación seria con alguien así pero pues es que uno se enamora y uno quiere creer y aparte si te dicen quieres ser mi novia y te tratan como tal lo único que no tenían es que se veían no se veían en persona pero sí se llamaban se veían por videollamadas se platicaban cosas y el chico resulta que para él solo era un juego o sea yo me puedo pensar con cuántas más habrá estado así ¿saben? le dieron un golpe muy bajo al Jimin exactamente estuvo muy chido las capturas que me mandó porque la seguidora le dijo varias cosas ¿no? de que era un mier que se jodía y le dijo varias cosillas así que no la no la juzgo porque estaba enojada y y el vato hasta eso así de que ay está bien si te amé no, no ¿cómo dijo? si me encariñé contigo no recuerdo exactamente o sea tengo muy mala memoria pero si era de que es que si te quise pero una relación a distancia no funciona y yo no estoy de acuerdo yo siento que si ambas personas quieren si funciona más él no quiso y ya hasta le dijo perdóname lo cual pocas veces se ve los ánganos no piden perdón siempre se hacen las víctimas y al final la chica le dice le dice que ¿cómo le puso? chingado porque se me olvida alguien que me recuerde por favor exactamente lo que le puso lo único que recuerdo que le puso es que le dijo y no te pareces a Jimin ya ven que el batillo se creía Jimin y se ofendió eso sí le ofendió y le dijo algo así como que el ARMY no como que él avergonzaba a los ARMYs ajá algo así exactamente y o sea no importa todas las groserías que le dijo la chica cuando ella le dijo ¿no te pareces a Jimin? se ofendió el vato ay no es que me da mucha risa porque dijo le dijo que mala persona eres no puedes ir por la vida tratando así a la gente ajá sí le dijo no puedes andar ofendiendo así a la gente eres una mala persona eso le dijo ajá ajá y la neta me da mucha risa ajá y uno dice ay no seas mamo el Jimin güey ni te topo ajá exactamente y se ofendió y ya la chica pues le dijo que se no sé algo así como fuck you o algo así y lo bloqueó pero fue muy gracioso muy muy gracioso fue como un gran final feliz Jimin está hermoso sí está hermoso y él no estaba hermoso honestamente no se parecía y luego me decían es que el chico parece como de 14 años que se comporta así este que se siente el ídolo ¿no? en este caso este chico que se sentía Jimin y como les vuelvo a decir o sea la edad no garantiza la madurez y luego en el video me estuvieron diciendo mucho de un chico que hizo lo mismo que él pero este chico sí se está operando para parecerse a Jimin ¿alguien me lo puede recordar? me ponían el nombre de ese chico y me ponían el 2.0 y que no sé qué ¿saben quién es? Oli Lindo a ver vamos a buscarlo ah Oli London aquí está yo no lo conocía pero me lo empezaron a poner y que Oli London 2.0 y cosas así y yo obviamente tenía que saber quién es y me fui a Google a buscarlo y dije oh my god oh my god y aquí vi la descripción que desde el 2013 se han hecho cirugías plásticas para parecerse a Jimin y el sujeto tiene 31 años entonces pues como les digo la edad no tiene nada que ver aquí y pues así pasa seguido ¿no? hay personas que se quieren parecer a sus ídolos y hacen lo posible por cambiar según yo hay varios en este momento no me acuerdo pero sí me acuerdo de la chica esta de ¿cómo se llama? la de Ariana Grande se llama Paige algo así ah quieren que la enseñe ay wey perdón a ver esperen bueno sí les decía Paige que es una chica que también este se parece mucho o no sé si ella se hizo cirugía o algo pero sí se parece mucho a Ariana y hace videos como imitándola o algo así es él encima se casó con un Jimin de cartón ¿quién? returbio o sea sí hay muchas personas que quieren parecerse a sus ídolos pero como les dije en el video nosotros no estamos para juzgar nosotros solo somos unas personitas que se hacen llamar detectives y que ponen a prueba a las parejas sanganas Paige ambas lindas sí sí está muy bonita honestamente sí ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? y digo está bien está bien que hagan videos y así cada quien ¿quién es uno para juzgar? pero la neta el Jimin falso de nuestro video sí estaba muy raro porque sí se sentía él ¿no ven qué me dijo? yo soy el de la foto de perfil y yo así ¿de qué? o sea no no eres tú amigo la Barbie humana también la Barbie humana ok te sigo desde hace tiempo y no sé tu nombre completo ¿alguien de aquí sabe mi nombre completo? bien lo dijo Oscar White sé tú mismo los demás puestos están ocupados así es mis hiela también hay una chica que se hace llamar la legítima hija de Scarlett Johansson es la que sale ahorita en TikTok una que se parece machín si es ella pues sí sí la he visto pero neta returbio se parece muchísimo está muy guapa y cuando se pone sus trajes de de la viuda negra dices oh my god y luego el otro día vi un video de ella donde salía con otra chica que se parecía mucho a esta Harley Quinn y ambas caracterizadas con los personajes y estuvo muy chido la verdad que sí te llamas Kayla me llamo Kayla González de la OM ya lo he dicho algunas veces por acá ¿qué harías si alguien se quiere parecer a ti? oh my god honestamente no tengo ni idea ¿te amas Paula? porque en un video dijiste hola soy Paula no en mi primer video este que hace el año pasado mostré una parte cuando llegamos al millón de seguidores porque la verdad me pareció muy muy bonito ¿no? como recordar el primer video que hice me dio mucha nostalgia porque era una inexperta estaba grabado ese video con la cámara del celular y no sabía ni qué decir la neta me dio un montón de vergüenza y ese video yo ya quería hacer videos pero no me animaba y esa vez yo dije a ver voy a grabarme a ver cómo me veo entonces agarré mi celular lo puse en la ventana para que me diera buena luz y me puse a hablar hola yo soy pero dije Pau yo soy Pau Riquet y este es mi primer video y sabe cómo hablaba aquí van a encontrar muchísimas cosas y yo le había puesto antes a mi canal Paulette o sea esto es exclusiva para estas 218 personas que están aquí me llamo Paulette es mi segundo nombre entonces a mi canal yo le había puesto Paulette Riquet pero habían aquí en Guadalajara antes había una comunidad de YouTube Guadalajara y habían otras dos chicas me parece que sus canales se llamaban Pau ah no se crean a mi canal le puse Pau no Paulette completo Pau Riquet y como les digo habían otras dos chicas que sus canales se llamaban Pau Pau y otros dos apellidos y yo dije voy a ser la tercer Pau en Guadalajara no quiero ser la tercer Pau así que dije lo voy a cambiar mis helas porque yo soy única ay no se crean y dije Kay Kayla pues Kay porque no se me ocurrió antes además la K es una letra que siempre me ha gustado muchísimo se me hace como muy girly muy bonita y dije pues Kay Riquet o sea se oye mucho mejor y después lo cambié y ese es mi nombre Kayla Paulette como ven que deberías de dejar en destacados los capítulos de Kay mira amiga tristemente los primeros capítulos de Kay sí la regué porque no guardé las continuaciones de hecho no sé si había Instagram en ese entonces pero después se me ocurrió abrir un segundo Instagram que se llama Salsa de Kay así búscalo Salsa de Kay y ahí es donde ya subo en en destacados las continuaciones algunas también o sea no les voy a mentir a veces se me va el rollo muchas veces no las paso para allá pero en YouTube hay un canal de una chica que se llama Kay Riquet Fans algo así y esa chica suele subir todo lo que subo a Instagram algunas historias y suele subir las continuaciones de los casos entonces ahí están a lo mejor tiene algunos que tú dijiste ay no voy a saber el final pero pues ve chance y ahí los tiene ay me acuerdo de tu cuarto morado ay sí mi cuarto morado fue la última casa donde viví que justamente es aquí como a cinco minutos este se me da mucha nostalgia pero yo ahí en esa casa no inicié no inicié mi canal la inicié en otras dos casas atrás porque yo he sido una persona que se cambia de casa mucho muy seguido ¿cuál es tu cabello real? este este mi cielo yo también ando comiendo palomitas muy bien chocada una chocada de palomitas dice Keila es lindo nombre aunque no sé creo que a ti no te gusta y te entiendo a mí no me gusta también mi nombre no, sí me gusta pues que ¿qué hace uno? es el nombre que nos toca que nos tocó y en esa casa vivía sola o iba con alguien en la casa morada vivía con mi mamá y mi hermana y Marvin se quedaba mucho muy seguido o sea ya prácticamente vivía y ya y ya de ahí nos cambiamos Marvin y yo por acá ¿qué tono de cabello traes? ¿quién pinche sabe? recuerdan que traía el el tono cobrizo y después y después ya no quería ese tono porque la neta es un tono bien difícil súper súper difícil y me lo tenía que estar pintando súper seguido y aunque no me lo estuviera decolorando el pigmento rojo me estaba maltratando mucho el cabello ¿qué onda Marvin? ¿verdad que sí? confirma que ahí vivías casi le decía ay que y es que ya se me hizo tarde y yo ay no te preocupes mi amor quédate aquí conmigo hermoso y ya nos dormíamos ahí en el cuarto juntos a ver ¿qué les está diciendo? ah sí del cabello de hecho tengo un video en mi canal de K-Issues donde hago un glow up para mí misma porque ya me sentía muy mal la raíz la tenía hasta acá ya ni era color naranjita o sea neta estaba mal necesitaba regresar a la vida ¿qué significa ti? ah ti ti ay bueno y este y ese día dije ya no quiero traer este color ya no ya no más y tenía unas cajitas de tinte que era como rubio rubio claro rubio oscuro parecía como un cafecillo rubio y me las puse así dije yolo y el color me quedó muy raro porque abajo tenía cobrizo todavía y luego le puse ese pero ya pasó yo creo que unos dos meses y ya se me cayó ese tono se me cayó el cobrizo y me quedó como el color que tenía antes como el decoloradillo y fue todo lo que hice el nombre es por la canción de Fergie ¿verdad? sí amiga les confieso que se lo copié a la Fergie Fergalicious Definition esa me encanta y por eso me puse Keylicious iba a ponerle algo así como de Keyrique Vlogs o Key Vlogs o cosas así pero siento que es como un nombre muy clásico ¿no? como que todos los que hacen su canal le ponen así y yo dije no quiero ponerle algo diferente y pues sí le puse Keylicious ¿qué comes Key? palomitas el nombre de mi hija es Keylin es parecido ay me gusta me gusta mucho ¿eh? Keylin muy bonito muy bonito muy precioso ay hablé mucho a ver dice Key ¿tú crees que si dos personas quedaron aún quedan cenizas? puede ser puede ser pero depende ¿no? de cómo haya sido la historia qué tan intensa y qué tan potente el color el color blanco te queda hermoso ay gracias mi cielo la verdad es que el color blanco es de mis colores favoritos para vestir se me hacen se me hacen muy cool y mi color favorito desde toda la vida desde que tenía 5 años es el amarillo gracias a los Power Rangers me acuerdo creo que todas las chicas de mi edad querían ser la Power Ranger rosita y como la otra siempre ha querido ser única y diferente yo dije pues no yo no quiero ser esa yo quiero ser la amarilla así que desde ahí me gustó el amarillo y hasta la fecha me gusta el amarillo Key ¿dónde compraste este outfit? te queda muy bien es de Shein es de Shein y va a salir próximamente en un haul está muy padre 10 de 10 ¿qué? ¿y los apellidos? pues Rike González yo quería ser el negro o el rojo también eran muy cool si me cambia el nombre ¿qué nombre me sugerirías? no, pues no manches la verdad ni sé a veces ya ni siquiera sé qué nombre es ponerme yo ¿qué? ¿y además de las ricuras? obviamente mi cielo esa pregunta no se hace lo usamos con Tommy Cocoro Machine el video de hoy estuvo muy bueno ¿verdad que sí? oye me gusta tu fondo ahí andan unas florecillas ya me estoy preparando las palomitas ¡uh! excelente misera ay disculpen si de pronto hablo con la boca abierta es que me siento tan cómoda con ustedes que lo olvido ay no qué feo no me haces caso ay qué fea soy de veras sé me paso que hace unos meses una ex amiga le fue infiel a su novio y casi dos veces la descubre yo a ella la cubría y ahora me siento mal pues qué te digo amiga es que a veces es difícil no les voy a negar ay wey me salí de mi propio amigo pero lo bueno es que ya no andan ¿no? ¿cuál es tu integrante favorito de BTS? Jimin este mero nunca lo voy a olvidar que cuando te separaste de Barbie no tenías miedo de estar sola en tu casa honestamente sí soy una persona muy miedosa y por eso no me gusta ver películas de terror porque soy muy ansiosa y sigo pensando en las de actividad paranormal y esas películas que pasaron hace años en las noches estoy así de que y me asustó entonces no yo y las películas de terror no somos amigos y luego la mija también ni ayuda que de repente se queda así en la pared o voltea así bien asustada los que han visto Miss Hall se darán cuenta porque se quedó así y yo digo no te cansas de asustarme mi hija al menos les ladraras para que se fueran a los entes pero no solo se les queda viendo eso asusta más ¿qué color de sombras traes? traigo una combinación amiga traigo una combinación entre naranja el otro es como un tinto y aquí me puse poquito café y abajo también se ve padre ¿no? me puse aquí una cinta transparente y se marcó así bien chulo y traigo un rimel que amo la neta amigas 10 de 10 ese rimel mañana va a salir ese video es un rimel de una youtuber y lo voy a probar y van a ver todo lo que pasa la verdad está muy chido si ustedes tienen poquitas pestañas como yo que llegue tarde a la repartición les va a servir un montón este van a ver si no de mi se acuerdan si están comiendo ustedes junto conmigo o estoy aquí yo sola como loca comiendo me gustaría saberlo ok ¿qué piensas de que la ex de tu pareja te mande soli? si ellos ya se separaron desde hace tiempo pues estaría raro ¿no? si nunca les he hablado estaría raro pero pues ya sé que es ser tu amiga o andas otra vez con él no ¿verdad? ¿te gusta Blackpink? honestamente no he tenido la oportunidad de escuchar muchas canciones pero sí hace unos años creo que reaccioné al K-pop con canciones de Blackpink y me gustaron mucho son unas chicas muy talentosas bailaban muy chido cantaban muy padre las canciones pegajosísimas sí pero como les digo pues yo solo soy una personita que tiene tiempo para grabar videos para escuchar canciones latinas para atender a la mija que requiere atención todo el tiempo y ya tristemente ¿verdad mija? ok ¿sí o no? ¿podrías reaccionar a algunas canciones de BTS? ¿podría ser? claro que sí miren les voy a contar las historias de mis uñas ok estas uñas me las hice ¿cuándo fue? ¿el domingo o el lunes? no recuerdo uno de esos dos días y me quité el otro diseño que tenía disque de Cruella porque eran unas vaquitas unos dalmatos me hice el retoque con acrílico y toda la onda pero no se me ocurría que diseño hacerme y eso me frustraba muchísimo y luego aparte con mi problema de cambio de decisiones así pues también fue complicado entonces me empecé a hacer un diseño y no me gustó me lo quitaba me hice otro y no me gustó me lo quitaba también y luego me hice este y me gustó pero siento que me quedaron muy gruesas las líneas entonces dije me voy a hacer otro y me hice este y este se me hizo padre me lo hice con gel semi permanente se me hizo bonito con animal print de leopardo pero resulta que este también me lo hice con gel semi permanente entonces me dio muchísima flojera quitármelo porque tengo que limarle y ponerle acetona y limarle y está difícil y como ya me había estresado muchísimo me las dejé así todas diferentes no combinan para nada pero que más da mi cielo ¿qué más da? me antojé de la torta de chocolate ¿quién está comiendo torta de chocolate? pero bueno saquen la chisma ¿ok? ¿tú solo te las haces? sí sí hice un video en mi canal es que les digo que en Kailish yo hago un montón de cosas lo que hago así de que en la vida real en mi vida yo ahí lo subo ¿ok? ¿por qué ya no tienes intro de YouTube? porque cambié los colores antes era rojo todo y los cambié a moradito con rosita entonces el intro ya no combinaba y mi hermana que ella estudió todo eso de diseño digital creo me lo está haciendo pero pues quién sabe cuándo lo termine como que no sé qué pase ahí y por eso nada más pongo el la barra de colores y así Marvin quién sabe dónde ande nosotros a veces no nos vemos no me creo por ahí anda en la casa qué pasó con la sección de confesiones tengo ahí algunos casos por agarrar pero pues como me abrí este otro canal es difícil porque yo hago todo yo soy la productora directora editora camarógrafa todo entonces es un poco complicado ¿saben? mantener dos canales y aparte sí estoy subiendo varios videos y ustedes quieren mucho que detective entonces pues le doy prioridad que detective ¿cómo van tus piecitos? ya van bien ¿se los enseño? o no es que no sé si alcance ay no voy a alcanzar amigas se ve ay no puedo luego van a venir los amantes de los pies a obtener contenido gratis y no mis cielas aquí no ¿por qué no contratas un editor? es que soy muy controladora y he tenido dos no un editor o dos ah no me acuerdo pero no me gustó mucho como lo o sea yo tengo mis mis maneras y la demás gente tiene sus maneras sus maneras y no me no me acomodé pues no ha llegado quien yo diga me encanta me encanta eres libre te voy a dar mi video para que hagas con él lo que quieras no ha llegado Marvin Marvin me ha editado varios videos y tiene como el mismo mood que yo y me encanta porque cuando yo yo le digo toma tú tú sabes dónde ponerle esto tú sabes lo que me gusta y al final cuando ya me lo entrega y de pronto veo como una parte ustedes saben que de pronto hago zooms o me hago la cara me la inflo y hago cositas ¿no? y yo cuando veo una parte digo aquí yo le haría esto y cuando Marvin me lo entrega justamente en esa parte me hace lo que a mí me gusta y yo que si elegí bien a mi chico lo elegí bien no hay duda pero Marvin también tiene su canal y luego Marvin ay güey Marvin tiene otras cosas que hacer y a él tampoco como que le agrada mucho la editada entonces pues no puedo hacer que él me edite ¿verdad? ¿Tendrás envíos de ropa de tatónico? pues el plan es que sí tener envíos a cualquier parte de la república pero estoy en ese proceso de investigar sobre cuánto cuestan los envíos en qué paquetería es más barato qué paquetería es más confiable porque por ejemplo bueno antes para darles el contexto de esto tengo una página que no he dicho por aquí solamente lo dije en Keylicious hay una página donde voy a estar subiendo toda mi ropita mucha nueva y mucha de segunda que he usado una vez nada más zapatos así es que me estoy dando el tiempo para tomarles fotos porque eso también es mucho trabajo entonces va a estar todo súper barato la página es keybazar.gbl y sí estoy en ese proceso de investigar sobre paqueterías porque por ejemplo está correos de México pero honestamente a mí no me parece una buena paquetería es una paquetería muy económica cuesta como 60 o 70 pesos el envío a cualquier parte creo pero sí se tardan casi un mes en entregarte y pues al menos quieran esperarse y quieran pagar 60 o 70 pesos pues por ahí igual pudieran elegir varias cosillas para que convenga más pero sí quiero buscar como otras opciones que duren 2 o 3 días o sea que sea más express el asunto ¿saben? pero ya les estaré avisando ustedes sigan la página keybazar.gbl DHL es carísima DHL me parece una paquetería muy buena pero es muy cara muy muy cara correos no es confiable también también este me ha llegado a tocar que o pierden los envíos y así y aparte pues a mí en el personal sí tuve experiencias malas ¿qué hayas tu propia mercancía? puede ser en un futuro pues miren lo que vamos a hacer es que yo les voy a poner en la página que si quieren pagar por correos de México yo se los mando por ahí pero pues obviamente ya sería bajo su riesgo ¿no? y si no por ejemplo yo cuando compro cosas no me importa pagar un poquito más de envío pero que sea una paquetería más segura y que me llegue más rápido dos, tres días siento yo pero pues hay personas que se esperan no pasa nada yo nunca pedí cosas por internet no hay money a veces así está la cosa mi cielo difícil ya me antojaste tus palomitas pues y luego ¿qué les digo? o sea siempre que me vean tengan preparada su botana ¿ok? aquí dicen que videos en K vs Marvin pues el asunto es ese de que me abrí otro canal y pues está difícil Marvin está en sus asuntos de la música porque él es ¿cómo se le dice? ¿autor? creo que sí ¿no? o sea él escribe sus canciones entonces pues también no tiene tanto tiempo de editar ¿ok? ¿también trabajas haciendo uñas? no no trabajo haciendo uñas pero sí trabajé tuve mi salón de uñas hace como siete años adiós precioso no te tardes mucho por favor hace como siete años yo tuve mi salón de uñas y no pierdo la esperanza de volverlo a tener si lo pongo vendrían o las que son de Guadalajara irían y ahí nos sentamos a echar la chisma Catalina besos hasta Colombia hermosa ¿qué? ¿qué te pasó en el avión? ¿por qué? ¿qué tengo? ¿por qué asustas mi sierra? ¿cuál fue el que detecte más complicado de grabar? hay muchos casi todos bueno hay muchos que te suelcan la sopa así de volada que están bien güeyes pero este pero sí sí muchos se me había hinchado aquí aquí me mordí hace rato está rojito pero no todo bien soy de GDL y obvio que iría a este salón eso me hiciera chocada buenas noches Rosy 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 Hurtado yo también noté lo del labio ¿qué labio? el de arriba o el de abajo ¿qué? 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 canal porque me temen pero el labio de arriba el de abajo o sea ¿cómo? pónganse de acuerdo por favor si me llegaran casas de mujeres sí sí lo hago y sí lo he hecho pero pues oferta y demanda ¿qué hago yo? luego me llegan muchos hombres como bien ofendidos a decirme es que tú solo odias a los hombres y las mujeres también son infieles ¿eh? no solo a los hombres y yo así de wow tranquilo ¿sí? sí Roberto sí también son mujeres las infieles pero sí hay casos o sea no es como que los 118 casos sean de hombres o sea sí hay de mujeres pocos pero los hay jaja jaja y es que ¿saben qué? yo siento que las mujeres son más precavidas en cuestión o sea por ejemplo claro que las mujeres también pueden ser infieles yo fui infiel hace años hay un story time en mi canal por si quieren ir a verlo pero siento que las mujeres no caen cuando un hombre les escribe de la nada de la nada y les dice hola hermosa ¿quieres venir a mi depa? ¿sabes? porque es como que aparte pues por tanta inseguridad y este rollo es como de no déjame en paz no me estás escribiendo entonces por eso es más difícil como descubrir a una mujer las mujeres las mujeres normalmente son infieles pero con alguien que ya conocen con alguien con quien ya han platicado con alguien con quien se enamoran o sea alguien con quien ya conocen o sea sí prácticamente y los hombres ay discúlpeme pero no los hombres pues lo hemos visto les escribes y les dices Juan y aunque se llamen Pedro dicen Simón soy Juan que onda mamacita que quieres ¿no? mentira no es es la realidad o no mis cielas como dicen por ahí como el mejor amigo de tu pareja este como dicen los hombres que quieren ser infieles mandan un chingo de mensajes hola 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 hermosa hola hermosa hola hermosa a ver quien pega pero las mujeres que quieren ser infieles solamente tienen que elegir que mensaje responder ¿no? chóquela obviamente ¿sabias que los signos libras son uno de los más fieles del zodíaco? claro misiela ¿qué dicen de mis lunares? ¿cuándo sale el Holy Shane? yo creo que para la próxima semana ¿pero en que issues? acuérdense que todo eso ya se fue hacia allá ya no vi lo de mis lunares ¿de qué hablan de mis lunares? tengo un lunar aquí tengo un lunar acá tengo un lunar acá y eso es una mancha lo he tenido desde hace mucho desde que era chiquita muéstranos a la mija o sea les voy a enseñar a la mija para que vean aguantenme voy a voltear esto y voy a voltear la cámara ahí está la mija miles ¿qué onda? aquí ando hueviando como siempre como ven parece que te comiste de vetorio y no te limpiaste ¿de qué? ¿me están diciendo cosas por los lunares? no sean no sean así no sean no sean de esas el problema aquí es que una mujer no presume de infidelidades a diferencia de los hombres que a todos amigos se los cuentan nosotros somos más discretas sí y aparte hasta inventan inventan que estuvieron con tal cuando la otra persona así de que güey ni te topo ¿sí o no? ¿a que no fue mala onda? ¿a que no fue mala onda? luego a veces uno se toma las cosas mal ¿verdad? ok ¿dónde te mando mi historia? si es de infidelidad a mi historia Tim Salsa besos hermosa gracias por tu apoyo ok vamos a grabar del cual pero sí ahorita no ahorita no porque está muy tirado tal vez les haga un video donde juntos recojamos y pues se los muestro regresan con todo y se van con todo literalmente eres vampiro duermes el día despiertos de noche sí esa mera soy ayer no podía dormir nos acostamos como a las 4 de la mañana y luego como a las 5 Mario me despertó porque tenía una pesadilla y este y sí me asustó mucho dice ¿ya te vacunaste? me voy a vacunar en este mes creo que creo que para la próxima semana me vacuno mis cielas ¿vas a dejar el en vivo? es que no sé es que no sé cuánto dure ¿chances sí? igual sí ¿cuál serie estás viendo? creo que ninguna ninguna solamente estoy viendo las mismas de siempre ¿cómo es lo que pasó con el último que detective ya se lo subí al canal vayan y watchen las capturas ¿te asustaste? ¿te asustaste? Geraldine te mando un beso hermosa descansa primero primero es el estudio ¿qué horas tienes? aquí en Honduras son 11.30 12 y media una hora más ¡ay! ya me dio calor y eso que tengo el ventilador aquí enfrente ¡échense un chisme mis cielas! ¿has visto algún cabrama? ¿qué es eso? ayer me puse la vacuna y estoy fatal ¿os ya ha pasado? es como ¿no? que te sientes mal como un día o dos se acabó el vino pero este pasan dos días y ya ¿no? de nuevo estás al 100 novelas coreanas ¿no son doramas? ¿ca drama? pues no sé como sea no no es que les digo que cuando tengo tiempito me pongo a ver series así de comedia ¿dónde puedo ver How I Met Your Mother? ¿dices How I Met Your Mother? es que pusiste la K yo lo veo en Prime en Amazon Prime ahí están todas las temporadas tres días tres días ay hermosa pues esperamos que te recuperes pronto ¿crees que Lin May está embarazada a sus 68 años? pues vi que que no era cierto no sé realmente no lo sé pero en Twitter vi que que no era cierto pero quién sabe ¿cuál es tu página para que detective mi página o el correo a ver esperen ya volví ya volví mi celular mi celular está súper caliente porque se está cargando espero no me explote aquí ¿te gustaría visitar Veracruz? sí obviamente por supuesto que sí mi cielo quiero saber tu opinión sobre Juan de Dios Pandoja ¿por qué? a ver dame una razón para ver los videos de que detective ah mi canal pues en YouTube K.Rique K.Rique así como aquí ¿te gustaría venir a Argentina? claro me gustaría ir con muchísimas ganas eres la chica desgracias ay ay pero mentira no es ¿la mi hija no ha sido mamá? sí tres veces tres veces ha sido mamá ¿cómo lo es para no aburrirte en casa? pues trabajo todo el pinche día ahí editando y grabando limpiando atendiendo a una mija la tosa atendiendo a un suini para chismear ¿qué más razón? mejor digan ustedes ¿qué opinan? y chance yo les diga ¿qué opino yo? chance yo no sé nada de ese chisme es que honestamente es difícil no saber de ese chisme ¿saben? porque aunque no quieras lo ves porque por ejemplo tú te metes a TikTok quieres ahí echar la pendejeada y este y te salen videos aunque no quieras y aunque no les des likes aunque no comentes aunque no interactúes te siguen y te siguen saliendo porque muchas personas han hecho cosas sobre eso ahorita y pues es lo que sale y mi TikTok está repleto mi TikTok no está tan repleto pero sí me salen como les digo yo no interactúo yo no doy like nada de eso pero sí me salen yo no sé nada porque solo uso YouTube para verte a voz y ASMR ay qué linda qué preciosa venemosa yo no he visto nada del chisme ay júralo que no te ha salido ni un video ni un solo video ¿cuándo vas a hacer el house tour? ay no no sé si lo haga a mí más bien me sale en YouTube si es que o sea o en YouTube o en TikTok o en Facebook también me salió es como de todo el mundo habla de eso ven súbete aquí vente súbete porque las ricuras te quieren ver yo vi la mitad del video y listo ¿cuál video? vengase preciosa vengase yo te cargo no nos vayamos a caer las dos aquí en vivo diles ¿qué onda morras? ¿qué onda? lo juro que no sé nada me enteré por el amigo de mamá chuaj ah bueno pero pues te enteras ¿no? de pronto porque alguien habla de eso uy ¿y qué dice mamá chuaj bueno yo sé me imagino por ahí me imagino yo solo sé que ustedes saben que yo soy ¿cómo se puede decir? no me gusta no me gusta el hate siento que es algo bien innecesario que solo hace la gente triste la gente que es un poquito infeliz o que está frustrada son los que tiran hate ¿saben? porque ¿qué persona que se esté enfocando en sí misma en sus proyectos en su vida en superarse a sí misma en lograr sus sueños ¿qué persona así va a tener el tiempo de ir o de tirarle a alguien más o sea y es lógico que no todo el mundo te caiga bien ¿saben? o sea no todos son el santo de tu devoción ¿o cómo se dice ese dicho? ay cabrón me pegué o sea no todo el mundo te puede caer bien como a mí o sea hay personas que no me caen bien yo tengo como yo lo llamo un don pero eso suena muy mamón pero sí o sea yo tengo como en 20 30 segundos tengo para analizar a una persona y si me va a caer bien o me va a caer mal al igual que con la gente este o sea esto que dije no quiero que se malinterprete porque por ejemplo yo me doy la oportunidad yo digo no sé no me caes bien pero me doy la oportunidad de conocer a esa persona y después digo tuve toda la razón no me caes bien y ya simplemente me alejo y ya pero no estoy ahí fregándole la vida o sea como por y hay personas que yo veo y desde el primer instante digo me caes súper bien como que se siente ¿no? como que hay personas que tienen la vibra así como bien o como se hace la sangre bien ligera así como que son bien y hay gente que luego luego se nota que son bien doble cara y que a la hora de que te voltees van a criticarte algo de tu outfit o no sé algo ¿no? pero por ejemplo con las personas de internet hay personas que no te van a caer bien por su contenido ¡ay! yo ensancudo siempre me pican soy bien picable de sancudos hay personas que a mí en lo personal no me agrada mucho su contenido o no me caen bien hay una persona en específico que no me cae bien y que no soporto ya estoy hablando de más bro ¿ustedes saben quién es? hay alguien que neta siento que es una mala persona que no le importa destruir vidas ajenas yo sé que ustedes saben quién es y con la cual muchas veces me me compararon y es como no por favor no lo hagas en fin aunque no me caiga bien simplemente pues no la sigo y ya no es como que voy a su contenido a su canal a su twitter y estoy escribiéndole cosas ¡ay! te odio eres una mala persona simplemente para mí no la sigo punto y ya o sea eres más feliz así ¿sabes? si saben ¿verdad? y no precisamente me cae mal porque me comparaban con ella porque eso no era culpa de ella honestamente no era culpa de ella la misma gente es la que no sabía no sabían que yo empecé a hacer videos antes y entiendo siempre he sido una persona muy de entender y de ser empática y de tratar de ponerme en el lugar y así ¿no? y entiendo pues que si tú ves un canal grande después llegas a otro más chiquito y ves un contenido similar dices luego luego comparas ¿no? y dices le copiaste maldita ¿por qué? no eres original ¿qué te pasa? pero no se pueden investigar que pues uno tiene muchísimo tiempo solo que no tiene el presupuesto ¿verdad? no tiene el empujoncito en fin como les digo no es culpa de ella y no me cae mal por eso me cae mal por su manera de de ser de actuar de tirarle a la gente de burlarse de la gente yo no soy de como de burlarme de la gente y en específicamente me empezó a caer más mal cuando pasó todo el rollo de lo voy a decir de Kim que ella estaba gozándosela todo lo que estaba pasando y le estaba tirando a ella y yo ustedes saben que yo soy bien gear power y yo las defiendo con todo mi ser y me da muchísimo coraje que cuando un hombre le es infiel a una mujer le tiran a la mujer no saben cuánta rabia me da porque la mujer o sea no la mujer no especifico ningún género más bien la víctima la engañada o el engañado porque ellos no tienen la culpa o sea ellos son víctimas no tienen por qué tirarles no tienen por qué ofenderlos y burlarse y decirles cuernudas y que no sé qué no está bien y no es a la única que le ha pasado incluso yo hice un video hablando de eso Kim no es a la única la que le ha pasado también pasó este me acuerdo que o sea casos de famosos ¿no? me parece que se llama Paola Rojas cuando este men que era futbolista o algo así que ahora es comentarista y no sé cómo se le llama eso que narran el partido que se filtró de unas cosas de él que le estaba mandando un video a otra chica o sea que le estaba siendo infiel también hubo muchísimas burlas para ella es como de uy ¿por qué? o sea ¿saben el proceso tan difícil que pasa una persona engañada? lo feo que se siente o sea el trauma por el que pasas para que aparte llegue un chingo de gente a ofenderte y a burlarse de ti o sea está cabrón honestamente se me hace de lo más bajo que puedas hacer porque nunca ninguna mujer está exenta de que le pase eso ¿saben? o sea nunca escupas para arriba de pronto tú te burlas de alguien y al otro día te van a engañar a ti y no te va a gustar que te ofendan y se burlen de ti entonces hay que ser como más empáticos ¿no? eso es lo que yo quiero pues que miren yo tantos infieles que he descubierto este muchos que la neta digo güey eso es pasarse cañón eso es ser un cínico y ganas no me faltan de publicarlos de ponerle sus carotas y decir miren este vato es un cínico no no le hagan caso no se les acerquen las van a lastimar y quemarlos sí porque pues es lo que se merecen más no lo hago porque al quemarlos a ellos también me llevo entre las patas entre los pies a la novia y como les digo yo protejo a las personas afectadas engañadas con todo lo que tengo por eso no pongo datos por eso no pongo apellidos no pongo fotos ni nada porque sé que ustedes son más detectives que yo y a lo mejor no atacan a la chica o a la persona engañada pero si buscan al perfil del vato lo van a atacar y al atacarlo a él la gente o los amigos cercanos de ellos se van a enterar que él fue el infiel y que la engañó y así ¿saben? entonces es lo que no me gusta yo siempre he dicho si tú sabes de una infidelidad cuéntaselo a la a la persona afectada cuéntaselo tú ve dile pero compruebas ¿no? porque así como hay muchas ocasiones que es verdad hay muchas ocasiones donde sí lo hacen nada más para chingar es la neta entonces si tú conoces de algo junta pruebas y cuéntale a la chica o al chico oye ¿sabes qué? pasó esto de la manera más suave que puedas o sea siempre ponte en el lugar a ti no te va a gustar que te lleguen y te digan algo así de putas te vas a sacar de onda entonces de la manera más suave que puedas cuéntaselo con pruebas y así y este dice que no solo proteges a esas personas también te proteges a ti exactamente también también es como un acuerdo mutuo yo no digo nada de ustedes es anónimo ustedes no dicen que fui yo punto este pero sí cuéntenle todo lo más suave posible con todas las pruebas posibles si la otra persona les dice que ustedes son no sé qué ya no es su problema ustedes ya hicieron lo que les tocaba y ya se retiran y ya les aseguro que a esa persona le va a entrar la espinita y en algún momento se va a dar cuenta y se va a armar de valor y en algún momento van a tocar fondo y van a decir ¿saben qué? es cierto yo no quiero esta vida para mí no quiero seguir siendo engañada qué necesidad de estarme aferrando a alguien que me lastima y que me está engañando entonces ustedes hagan su parte y que la otra persona ya en el momento en el que decida hacerlo lo hará en el momento en el que tenga el valor lo hará ¿no? a esto me refiero con o sea también podría quedar con Kim a mí no me corresponde hablar de eso pero mira yo ni los conozco ellos ni me topan yo no sé cómo sea su relación a lo que se ha visto así de que ellos han mostrado en sus videos si hay una que otra cosa turbia ¿no? entonces si realmente ella está pasando por un momento difícil o este chico la está tratando mal ella en algún momento va a tocar fondo y va a decir hasta aquí ya no quiero seguir más aquí me voy pero no lo va a hacer porque nosotros o ustedes la estemos fregando le estemos diciendo cosas la estemos humillando o nos estemos burlando no lo va a hacer ella sola lo tiene que hacer y a nosotros ni nos debe de afectar lo que ella haga ¿saben? en España ¿caso son las 8 de la mañana? sí mi cielo gracias por amanecer aquí conmigo es que ella sí lo ama se le nota pues sí esa debe de ser una razón válida eso la aferrará más muchas veces así es como como cuando eres joven y que tu papá te dice o tu mamá te dice no vas a andar con este muchacho ¿y tú qué haces? pues andas con él porque te revelas honestamente yo nunca fui así yo siempre fui muy muy chica obediente de sus padres cuando ellos me decían algo yo no lo hacía era de que ¿puedo ir a esta fiesta? no pues no iba en realidad nunca me prohibieron muchas cosas siempre fueron muy lindos conmigo mis papás hasta la fecha muy comprensivos me cuidaron muchísimo de más diría yo pero si era de que ¿puedo ir a esta fiesta? sí pero yo te llevo y yo te recojo y yo pues bueno y así fueron muy lindos ¿de qué hablan? ¿qué como? como palomitas ¿gustan? que te amo recuerdo cuando te conocí en el que es que de Bellas Artes ay hermosa qué emoción ese día fue hermoso la neta a ver sigan preguntando que el chisme está bueno y no sé a qué hora me vaya tal vez ya pronto ay wey acá estoy bien lejos soy un chico y veo tus videos desde hace mucho ay wow muchísimas gracias bienvenido al team de la salsa estamos chismeando de todo ya es viernes 13 mis papás son iguales muchos se burlaban de eso pero hoy en día lo agradezco fíjate que yo también lo agradezco y no y que quién sabe si mi mamá o mi papá estén viendo todo este video una disculpa pero la verdad se tiene que decir yo lo agradezco porque me cuidaron muchísimo me enseñaron que en la vida hay muchos peligros entonces yo misma nunca me expuse porque ellos siempre estaban encima ¿no? de qué quieres ir a este lugar yo te llevo o siempre me llamaban o que a qué hora esté bien o sea siempre estuvieron bien al pendiente de mí hasta la fecha que ya no vivo con ellos cuando salgo es de que a qué hora regresas cómo estás y todo el rollo ¿no? pero lo malo de esto es que ellos no se dan cuenta que al sobreprotegerte tanto también te dañan y eso te ocasiona un poquito de ansiedad ¿no? aquí ya voy a empezar con mi con mi autoterapia si alguien si tienes a tus papás encima de ti todo el tiempo y cuando tú les dices pa voy a ir a tal lado o ma y te dicen ay pero es que no ¿por qué? ¿por qué no? mejor te quedas en tu casa tranquila o yo te llevo y así o no no puedes ir sola ¿cómo te vas a ir sola? no eso te ocasiona inseguridades y ansiedad y por eso yo sufro ansiedad machín muchas veces estoy en mi casa y quiero salir o sea quiero salir con mis amigos pero muchas veces antes de salir pienso ¿y si me pasaron? ¿para qué voy a salir? ¿para qué voy a exponer? no mejor me quedo en mi casa entonces eso también está mal o sea debe de haber como un punto intermedio donde sí te cuiden y te digan los peligros que hay pero que no estén tan encima de ti porque eso te hace muy vulnerable a las situaciones de la vida ¿sabes? a mí me da miedo salir de noche y es que también por la situación en la que vivimos no te culpo a mí también a veces me da miedo salir a la tienda pero sí o sea todos los problemas psicológicos vienen de la infancia en fin vayan al psicólogo por favor si les es posible la salud mental es muy importante cuando quieres ser padre o cosas por el estilo por ejemplo a mí me dicen ¿cuándo vas a tener hijos? siempre ¿no? siempre me están diciendo eso y yo pienso que el tener hijos es una responsabilidad muy grande y que para tener hijos o sea así como es de complicado adoptar de que te hacen un estudio socioeconómico y psicológico y demás siento que así debería de ser para tener hijos propios porque para tener hijos necesitas curarte tú primero curar tus heridas trabajar en ti ¿no? trabajar tus traumas porque si no esos mismos traumas tú se los vas pasando a tus hijos y tus hijos a sus hijos y es una cadenita que nunca acaba entonces para tener hijos es muy importante estar bien económicamente y más que nada revisarte aquí para no hacerles daño y ya después de que tú trabajes trabajes en ti en ser una mejor persona ahora sí trae a tus hijos ten tu familia y dales buenos valores exactamente debes estar en toda la capacidad no solo financiada sino emocionada siento yo que lo emocional es bien básico bien primordial más que nada uy y luego a veces te dicen ay eres un egoísta por no tener hijos ¿qué? o a las que no quieren tener hijos también eres un egoísta luego ¿quién te va a cuidar? cuando estés grande y yo ¿qué? ¿te parece que alguien que no quiere tener hijos es egoísta? ¿o no te parece ser egoísta que solo tengas hijos para que alguien te cuide cuando estés grande? si los hijos son de nosotros un rato pero ya después ellos van a hacer su vida y ya o sea yo pego con esa mentalidad ya es vieja enseña tus uñas tengo dos diseños diferentes ¿cuál les gusta? ¿cuál les gusta más? ya nos quedamos un chorro de tiempo ay creo que escupí algo ¿a qué hora nos metimos? como las 11 y media una hora y media dice que ahí como hago para no sentir enojo al ver a alguien que me hizo daño psicológico te mentiría si te digo hermosa lo que debes hacer pero honestamente no lo sé un psicólogo en terapia te ayudaría muchísimo las amarillas si no no debemos de ver a los hijos como alguien que nos va a cuidar cuando estamos grandes eso si es ser egoísta son las 3M en Argentina no manches eso de los hijos se lo copiaste igualito a Anabon no sabía que ella había dicho eso pero Anabon me gusta muchísimo su contenido y todo así que qué chido es que o sea es la realidad siento yo que es la realidad pues ya échense el último chismecito para ya retirarnos a dormir porque el Marvin tampoco viene igual yo me duermo como hasta las 2, 3 de la mañana pero igual échense ¿de dónde es tu camisa? es un es un conjunto mía es un conjunto de jean que va a salir próximamente en un este este en un hall ay cabrón es que traigo otro biker short abajo aguantenme ahí está ay ya se me vio ay que bien padre aparte la tela está bien rica está bien suave es el broncito qué está diciendo la Nicole qué dijo a ver cuénteme dónde está la mija está ahí dormidota ahí en la cama ahí sigue sí está muy chido se los recomiendo no tienes sueño no me duermo como a las 3, 4 de la mañana cuánto te costó no recuerdo la verdad que no hoy me tomé unas fotos igual se las subo mañana o pasado y les etiqueto les pongo el ID para que lo vean pedí muchas cositas bien chidas en el hall para que no se lo pierdan Marvin está en su cuarto editando la mija tiene como 11 años que se sintió pesada la persona que dijo que tú le copiaste a alguien bueno quién sabe yo trato de no tomar los comentarios como de una manera agresiva saben siempre trato de verlos como de una mejor manera pero quién sabe holis a ver si no se me atora una palomita siempre se me anda atorando la comida ay no hay rollo tú y Marvin tienen cuartos diferentes pues mira sí y no por ejemplo este cuarto es mío está decorado a mi manera todo lo de aquí es mío pero él duerme aquí ok y él tiene un cuarto donde tiene su escritorio y su compu y su estudio donde graba y edita y yo abajo en la parte de abajo tengo mi closet de estudio donde tengo aquí tengo un closet con ropa pero abajo tengo otro el otro closet con más ropa y abajo es donde tengo mi sillón donde grabo y así por eso normalmente nos referíamos a mi cuarto o tu cuarto pero aquí dormimos los dos ok vean como estoy sudando pero estoy bien despeinada ok sube tutorial de este maquillaje lo haré está bien fácil bien bien fácil y luego ni les conté amigas no les conté que estoy en un curso de maquillaje por eso estoy mejorando ya no me van a decir que no me hace maquillar ya estoy aprendiendo a difuminar más a echar la brocha ¿has pensado algún día hacer colaboración con no sé chua pues claro de hecho ya hemos colaborado estamos en vivos aquí y tu hermana ya no sale contigo en el canal pues no es que ella ya tiene sus cosas que hacer dicen que la convivencia es bueno que cada uno tenga su espacio sí exactamente y aparte como nosotros estamos aquí aquí en la casa todo el día imagínense si todo el día estuviéramos juntos sería una peleadera honestamente o sea para qué mentir entonces tratamos de hacer como si trabajáramos o sea si trabajamos pues pero como si saliéramos a trabajar cuando él este cuando despertamos desayunamos juntos siempre y ya que cada quien termina de desayunar nos vamos a hacer nuestras actividades él se va a su cuarto a editar a preparar sus videos y demás yo me vengo aquí al escritorio a editar cuando tengo que editar o me voy al cuarto abajo cuando me maquillo cuando hago tiktoks cuando voy a grabar y ya nos vemos en la noche para cenar y después nos volvemos cenamos y ya nos como a las 8 o 9 de la noche y nos volvemos a ver como a las 2 de la mañana cuando él se viene a dormir Fanny gracias por esa insignia hermosa me voy a poder comprar un tamal mañana te mando un besote este ese lunar en el labio es hipnótico ¿tú crees? ¿te parece? se me hace algo muy icónico de mí honestamente me gusta mucho porque según yo no le he visto un lunar en el labio a alguien y pues me gusta me gusta mucho soy la chica de lunar en el labio y luego aquí tengo otro este no les voy a mentir me lo retoco porque o sea cuando no traigo maquillaje si se nota pero obviamente cuando me pongo el corrector y el maquillaje se borra un poco más pero se me hace como sexy entonces cuando me maquillo me lo pinto tantito el de acá pues no este si está potente y que más el otro día me salió uno aquí pero ya se me borró se me hizo bien raro tú tienes uno ya te iba a mandar un beso chócalo majo somos las amigas del lunar ¿y no te gustaría convivir más con Marvin? pues sí pero a veces sí convivimos todo el día hay días en los que todo el día la pasamos juntos nos despertamos desayunamos de ahí nos podemos ver películas todo el día creo que creo que estoy hablando muy rece ¿verdad? de los vecinos me van a venir a callar si hay días incluso por ejemplo a veces pasan dos, tres días donde todo el día estamos juntos viendo películas de chido pero sí también de pronto necesitamos nuestros espacios creo que eso es la base de todo paul chócalo yo tengo otra no pues ya todos chócalo somos el fandom de el lunar en el labio gracias Angie hermosa ¿qué harías si no estuvieras en internet? youtube tiktok etc Anaí te mando un besote hermosa me voy a poder comprar una tole una tole con mi tamal gracias te mando muchos besos este ¿ya viste la colección Meles Torres? vi que sacó una una pareta de sombras ¿verdad? pero creo que todavía no se lanza como el público o sí porque sí la quiero comprar entonces voy a estar muy al pendiente ahora el atole mi tamal con mi atole ¿quién es tu cantante fab uy no lo sé creo que no tengo tengo muchos Karol G me gusta me gusta mucho Becky me gusta mucho Nati Natasha me gusta mucho soy bien gear power yo ok sobre tu bazar ¿haces envíos a Ciudad de México? sí hermosa voy a les decía que estoy investigando sobre los costos de envío para poder mandar a toda la república hablando de las stories ¿qué opinas del make up que dice aquí? fue una chulada ese maquillaje fue otro nivel vi que se hizo un trend donde estaban imitando ese maquillaje pero yo ni cuando amigas yo jamás en la vida podría recrear un maquillaje así aunque cuando termine mi curso de maquillaje ¿quién sabe? sí nunca digas nunca Ariana Grande uff canta preciosísimo la mujer tiene una vocesota canción favorita de Karol G canción favorita de Karol G pregúntale Isa Salas si ella maneja una para envíos y lo le voy a preguntar le voy a preguntar a ver qué rollo a la chica emprendedora de Isabel a ver canción favorita de Karol G es que me gustan todas bichotas son himno sacó una no acaba de sacar una me parece hoy que no la he escuchado pero todas las que saca la rompe esa mujer la rompe incluso para las que saben que tengo un canal secundario donde empecé una serie llamada copiando el look de famosas este voy a copiar el look de Karol G obviamente ya tengo una foto por ahí que me gustó que la voy a copiar ¿has hecho video del cambio de uñas? no no es que cuando lo hice estaba muy deprimida porque no me salían los diseños no me salían me hice uno me lo quité me hice otro me lo quité y me me dio para abajo y yo soy así de que muchas cosas me suelen poner triste y me subo y me deprimo y me encierro apago todo y a veces lloro y me duermo pero después despierto y digo de aquí para arriba me hiciera ya me deprimí ahora hacia adelante y pues no no hice me gustaría hacerte tus uñitas ay hermosa ¿eres de aquí o qué anda? ¿te gusta Dana Paola? Dana Paola también Red Pack en 99 ah pues voy a checarla Dana Paola esta mujer también como me encantan sus canciones la neta también vamos a hacer un copiando el look de Dana Paola ¿te sabes alguna de la K-O's? también también me encantan las canciones de la K-O's este Bep te mando un beso hermosa descansa sí me sé muchas es que mira yo soy muy mala para recordar nombres de las canciones pero sí me sé muchas me sé muchas de ella cada que sacaba una pues acá anda ah pues la última que sacó la de Toqueteo también me aprendí el TikTok ¿cómo va? te tengo sudando frío ay qué lindo ay ya se me olvidó ya quedé como estúpida es que está difícil está bien largo solo llama así que repetirlo racata acá él siempre él siempre me marca 0800 me pongo voy acá sí ya me emocioné ya película fab de Disney Mulan desde que era chiquita un dato curioso yo cuando era chiquita jamás que yo me acuerde vi ninguna otra película que no fuera Mulan porque ahorita que contraté bueno tengo que contraté Disney Plus desde el año pasado pero desde que lo contratamos me puse a ver las películas clásicas de Disney de que Blanca Nieves Cenicienta y demás y Marvin me decía ay está bien bonita no la has visto y yo no no has visto Blanca Nieves y yo no y el qué has visto Aristogatos has visto Peter Pan has visto la del libro de la selva y yo no y el qué y yo mi amor es que yo me la pasé toda mi infancia viendo Mulan la veía una y otra vez y me sé todos los diálogos es la única que vi también la de la sirenita la vi también esa me gustaba mucho pero así de que las otras no recuerdo haberlas visto y apenas hace poquito empecé a ver todas las clásicas de Disney y digo ay qué bonitas están pero no las había visto es curioso pero sí Mulan la neta mis respetos lo que Pablo lo que tienes es antes obviamente me hiciera obviamente Mulan es la mejor es la mejor me preguntaban que si me gustó el live action sí me gustó pero entiendo que esta película la hicieron como más a la historia original a lo que estuve investigando y lo que leí originalmente en China creo que se molestaron por la película de Mulan por haber hecho a Mushu de esa manera como que ellos lo tomaron como una burla porque para ellos el dragón era como algo grande y al hacerlo así dijeron qué pedo entonces creo a lo que leí que esta vez el live action lo hicieron como más respetando la historia original de Mulan entonces por eso dije está padre está padre que la hayan mostrado así pero si hubiera estado súper chido y súper épico ver a un Mushu en un este en un live action chiquito y así curiosito o sea es que cuando uno es fan de una película de Disney y la has amado durante tantos años si la hacen en live action tú la quieres ver tal cual tal cual o sea no quieres que le cambien nada y quieres que busquen una actriz igualita todo igualito pero en persona es lo que tú amarías ver y lo mismo que los soldados cantaron y bailaron amiga esto me dolió hasta el alma porque a la guerra eso era bien épico y no salió un minuto de silencio es que Mushu es Mushu Mushu hay que pensar mi chica es la razón bueno en fin tenemos la película cada quien tiene sus sus razones la de la sirenita tampoco será igual la de la sirenita pues no puedo opinar porque pues no ha salido hay que verla primero este es verdad que no va a ser una actriz con pelo rojo que era lo que uno esperaba ¿no? pero hay que darle la oportunidad hay que ver chance y nos encanta que es lo que yo voy a creer que pase muéstranos como te desmaquillas ay que pena amigas que pena la de las sirenitas polémicas desde ya sí creo que el año pasado se hizo mucha polémica desde que salió quién iba a ser pero hay que verla o sea hay que dar la oportunidad maléfica 10 de 10 yo amo me trabé Angelina Jolie la amo la amo y me encanta su actuación en maléfica se me hace tan hermosa y tan así y luego tampoco había visto la película en maléfica pero la original o sea ¿cómo se llama la original? la bella durmiente no la había visto hasta hace poquito la vi y dije ah, órale qué cool la de Cruella me encantó la de Cruella y la actriz que hizo a Cruella ¿cómo se llama? otro pedo con esa mujer hizo gen la película de Cruella me encantó desde 0 a 100 o sea desde el inicio hasta que se acabó Emma Emma Stone ¿no? oh, me estoy equivocando toda la película tiene una trama de pronto hay un giro y otro giro y otro giro que ni alcanza o sea dices what the fuck me encanta porque vi unos memes de que los los dálmatas en la película de 101 dálmatas y los dálmatas así los dálmatas en la película de Cruella daba el miedo daba el miedo en la de Cruella no mames y siento que en cierta manera nos hacen ver en esa película la perspectiva de Cruella ¿no? aunque es súper súper diferente a las originales porque para decirles que tampoco había visto las de Cruella las originales las de 101 dálmatas no las había visto y el otro día creo que vi la 1 y no manchen la Cruella original es bien Cruella es bien Cruella realmente asusta es malvada y luego este Disney se le está rifando con las historias de los villanos está padre porque muestran como el otro lado me gusta también las villanas son lo más top así es el otro día también me puse a ver la de los 101 dálmatas en caricatura y en Disney no sé si han visto ustedes pero en Disney se llama la noche de las narices frías según yo así se llama y le dije a Marvin ¿ya viste cómo se llama? y dice ¿cómo? y ya le enseñé y me dice ¿what the fuck? le dije sí, no dice 101 dálmatas dice la noche de las narices frías y yo así de ok, diablos estamos en España el diablo vista la moda ¿quién es esta Anne Hathaway? ¿sí se pronuncia así? seguimos platicando mis señoras ahora sé que él me iba a dormir nos vamos ustedes díganme ¿cuál nombre? a la de la noche de las narices frías así es a quien tenga Disney Plus vean el título de esa me siento un dálmatas en caricatura así dice la noche de las narices frías me doy muchas veces ay hermosa Romero fierro te mando un beso yo también me duermo a las 4 ¿qué opinas de Coral en la puerta secreta? me encantó me encantó me dio miedo pero me encantó es de esas películas como tipo es que no no me quiero equivocar y verme como una tonta ahorita no sé si sea de él de Tim Burton no sé si él haya hecho si la hizo pues discúlpenme pero sí se me figura como de esas películas que hace él así como bien creepy unos monitos bien misteriosos todo como bien oscuro amo sus películas tuve una temporada hace poco que me puse a ver la mayoría de sus películas de que el joven manos de tijera las de Jack ¿cómo se llama esa la de Jack? o así se llama Jack la de Franken Franken Wenny ¿cómo? es que yo soy malísima para recordar los nombres pero ustedes me entienden el perrito ese la del cadáver de la novia todas esas películas el extraño del mundo de Jack de él no manchen como me encantan esas películas como que él tiene una manera bien creepy ah luego está este en Netflix acaban de subir este una serie que se llama detrás de las películas o algo así y hay un episodio este que es detrás de la de el extraño mundo de Jack y ahí te cuentan cómo inició la película que el tipo trabajaba en Disney pero que él hacía dibujos acá bien creepy y que los de Disney dijeron eso no nos parece no nos gusta para nuestro Disney y que el tipo se fue y que inició su propia película y fue cuando hizo la de el extraño mundo de Jack y que empezó a hablarle a varios tipos igual de raros que él porque ellos se denominan raros y ya este pues hicieron la película en live action no en live ¿cómo se llama esta madre? es slow motion es que vean cómo se parece en slow motion y que duraron como un año moviendo los pinches monillos para lograr una película y que aparte cuando la hicieron toda la gente se asustó y dijeron ¿qué es esto? no nos gusta y a nadie le gustó y ellos bien agüitadillos y que curiosamente pasaron como 10 años y la película se empezó a ver se empezó a ver en otros países y se dieron cuenta que de pronto no saben ni en qué momento hizo un boom la película y se hizo súper famosa a cada lugar donde iban había monitos del Jack había gente disfrazándose de Jack y dijeron lo logramos lo logramos y ya pues después de 10 años su proyecto triunfó así que arriba la esperanza abuelita la de Lucas es la de silencio Bruno ¿verdad? me encanta me encantó se me hizo muy bonita muy bonita las capturas ya están en mi canal mi siela métanse a mi canal subí un video watchenlas ay yo me agarro hablando aquí como un perico se me cansa la voz sí ya Disney tiene a Jack y a todas esas ¿de qué tanto me perdí? no hombre pues de un montón amiga amigo amiga amigo silencio Bruno eso deberíamos hacer cuando nos dé ansiedad de salir silencio Bruno me duermo como a las 4 3-4 más o menos bien tarde ¿verdad? Marvin está editando es la vida que llevamos aquí amigas es este si uno quiere ser youtuber y hacer videos tiene que trabajar todo el día luego a veces dicen es que los youtubers no trabajan ¿cómo hay que no? nosotros no no trabajamos de que 8 horas y ya regresamos a nuestra casa a descansar o a dormir todo el día todo el día de hecho mañana voy a subir un video y todavía no lo termino quedan si ahorita lo siga editando ay hermosa grupos K-pop te mando un beso te quiero un montón igual voy a dejar el en vivo para que se lo echen cuando puedan para cuando tu roast o no te gustaría sacarlo si me gustaría sacarlo pero ocupo este darme un tiempo de no grabar videos para poder escribir la letra porque yo la quiero escribir me gusta hacer mis propias cosas no me gusta que nadie lo haga por mi incluso yo antes en mi canal hacía parodias de canciones y las letras yo las escribía si no me gusta que nadie o sea como les digo tal vez sea mal tal vez sea bueno pero soy muy controladora con mis cosas yo misma quiero hacerme todo a veces está mal porque ocupas delegar creo que es la palabra pero no puedo no puedo me gusta hacer las cosas yo misma yo yo quiero rose de puras madre yo miraba esas parodias verdad estaban muy buenas hice dos parodias de Shakira casi siempre parodiaba hacia parodias de Shakira es que Shakira la amo es que yo soy bien kid power por dos siempre siempre he seguido mucho a las artistas mujeres a las famosas mujeres se me hace super chido cuando yo cuando inició todo este mundo de youtube hace 10 años cuando estaba whatever tomorrow y así yo los veía y había muchísimos hombres y había pocas mujeres o sea que yo me hubiera dado cuenta este y yo me acuerdo un día que vi a Kaeli en ese en ese en un video de whatever tomorrow y yo dije una chica haciendo videos en youtube que luego luego la fui a seguir después este me acuerdo que vi a Just Top y también dije otra chica y la fui a seguir yo veía chicas y la seguí a Anabón a Yuya la seguí yo decía es que se me hacía algo tan chido que las mujeres también estuvieran haciendo videos y dándole con todo que Kaeli por ejemplo fuera una de las más top se me hacía como que a huepo a huepo obviamente podemos como de que no y yo desde ese entonces yo quería hacer videos pero no me animaba era bien tímida hasta la fecha soy muy tímida aunque no lo crean soy bien tímida y no me animaba y pasaron como tres años antes de que yo me animara de hecho hice canales pero no mostraba mi cara hacía como tops Sandy Coven también cuando me enteré también la seguí hacía como tops como tops top los diez más guapos de Disney y ponía el Zac Efron y así como puros tops porcillos así pero nunca saqué mi cara después tiempo después hice un canal de uñas y no mostraba mi cara tampoco pero una vez mostré cómo aplicar uñas mostré diseños siempre hacía diseños y los mostraba y hacía la voz la voz y salía pero mi cara nunca salía porque era intímida hasta que después dije ¿por qué? o sea tengo que superarme a mí misma superar mis propios miedos e inseguridades ¿cómo voy a hacer algo si no me animo? ¿cómo voy a lograr algo si estoy pensando en qué van a decir los demás? que me valga lo que digan los demás y más que nada mi familia fueron los que siempre me apoyaron entonces creo que también fue una ventaja mi mamá siempre me apoyó y siempre veía mis videos cada que subía a mi papá no le dije cuando empecé a subir videos no le dije porque no sé mi papá es no sé a veces me da no sé ya les digo que es muy muy cuidador me cuida mucho y así entonces yo no le dije porque yo pensaba que él iba a decirme o iba a pensar mal como que iba a decir no pero ¿por qué? mi hija está haciendo videos él sabía que yo desde chiquita quería ser actriz él lo sabía yo fui a un casting y yo siempre les conté que quería ser actriz entonces pues yo dije lo voy a hacer y me puse a grabar sin pensar en subir el video solo me grabé para ver cómo me veía así a ver cómo me veo hablando y ya lo vi y dije ah está cool y lo subí y me acuerdo que ese video traía brackets y acababa de ir a mi cita y un bracket me rompió el labio y mientras hablaba yo de que este es mi primer video suscríbanse porque va a estar bien chido la sangre acá ay no qué vergüenza pero yo así lo subí porque dije pinche video perrón pinche video épico yo no he visto ningún primer video de alguien que esté sangrando de la boca así que ahí te voy youtube y lo subí después lo puse en privado porque me dio vergüenza y resulta que tiempo después que tenía yo tenía meses de subir o no tenía como un año un año o año y medio de subir videos o casi dos porque yo empecé en el 2015 creo que sí como un año dos años este y luego ay no esperien y luego me hice un tatuaje sin decirle a mi señor padre a mi mamá se le dije porque mi mamá era como más fresh más así de que todo le decía y así pero a mi papá siempre mi papá me da un poquito de miedo a veces entonces yo dije yo lo yo me voy a hacer un tatuaje y fui y me lo hice mi papá no le gustaban esas cosas y me lo hice y no le dije nada y cuando yo lo veía yo me ponía camisas así de manga larga o me tapaba con algo o me lo pintaba y yo siempre me hacía la mesa yo como el perrito ese del meme acá fregonzote yo me voy a hacer un tatuaje no importa lo que diga la gente y luego veo a mi papá y así como que hasta que un día este no sé qué pasó mi papá estaba en la casa y me dice siéntate y yo no me quiero sentar me puedo ir a mi cuarto bueno me senté y de pronto me dijo ya sé que tienes un canal en youtube ya sé que haces videos y ya sé que te hiciste un tatuaje y yo ¿qué? yo no soy yo yo jamás haría eso papi jamás ¿crees? ay no me acuerdo yo acabo de que ay papá perdóname papá no me desheredes me dice ¿pero sabes qué es lo que más me duele? y yo ¿qué? que no me lo hayas dicho hija que hayas creído que yo soy un monstruo que me iba a enojar y que te iba a juzgar claro que no me encantan tus videos siempre los veo y yo así de ¿qué? siempre los veo hija me encantan el tatuaje pues no es como que algo que me haya gustado pero está padre y yo ¿qué? estoy escuchando esto es un sueño y yo así de o sea uno a veces se hace ideas en la cabeza y si me dijo la neta súper bien qué chido échale muchas ganas vas a llegar muy lejos y yo y le dije ¿cómo te enteraste? este y me dice que creo que un día le apareció una foto en Facebook de mí o algo así o de un video mío o algo así y él dijo a ver y se metió a Google y Googlió mi nombre K.R.K. no hombre voy a le aparecieron todos mis videos mi página en Facebook mi mi Twitter todo y yo así pero sí y a partir todos los videos que subo mi papá los ve todo lo que hago en internet mi papá lo ve y mi mamá también ellos dicen que son mis fans número uno siempre este video este video estuvo buenísimo y que no sé qué hasta me da ideas y me dice hace esto no qué padre no este ay no y y así siempre me apoya me ayuda me orienta mi papá es abogado me dice qué hacer y qué no ¿saben? tengo una familia muy linda honestamente mis hermanos no creo que no ven mucho mis videos son unos traidores a veces cuando puedan sí los ven pero pues no no mucho pero también me apoyan y todo y les gusta y así mija la mija se anda ahogando aquí pero sí ahí andan ahí andan apoyando a la que la mija también apoya a Shumare venga ¿te harías un OnlyFans? pues no honestamente no Ivonne sí claro eso es lo primordial que los papás apoyen a sus hijos tengo dos hermanos mi hermana de la torta y un hermano más grande Rikura ya se viene acercando a octubre también este año habrá historias obviamente todos los octubres hay historias de terror aunque no me guste el terror que hay copia el look de Timmy ¿quién es Timmy? perdón disculpa ven mija ya van a ser las dos de la mañana amigas y uno aquí con las copitas de vino la ex de Sebastián Yatra ay cabrón perdón es que no la conozco Ayana Grande o Billie Billie Eilish estaría súper cool sí ya tengo una lista de todas las que quiero este copiar sus luces ya me manché espérenme ahorita les cuento lo de la hermana de la puta ay el look de Shakira yo antes movía las caderas como Shakira pero ya no a ver de la hermana de la torta ay ya ya se me ha olvidado no sé si ustedes han visto Malcom el del medio lo han visto ¿no? es un clásico Brenda Brenda se llama mi hermana alias Brendanette ¿por qué? no lo sé en Malcom Malcom el del medio hay un capítulo donde este Francis está con me parece que con el más chiquito ¿cómo se llama el más chiquito? Duy creo que creo que es Duy corríjanme si estoy mal este ay Jan le mando un beso hermosa y le hace que haga cosas a Duy y al final le da una galleta y le dice que ha terminado su entrenamiento un rollo así y luego le dice ahora somos los hermanos de la galleta y ya se comen la galleta está más gracioso si lo ven porque pues uno no sabe contar bien esas escenas entonces yo un día mi hermana y yo éramos un poco alejadas no éramos muy unidas mi hermana era muy unida mi mamá y yo siempre estuve como en mis rollos si hablaba con mi mamá y le contaba mis cosas pero siempre estuve muy alejada en mis rollos en mis ondas y en mis cosas y esa vez no recuerdo qué pasó entre ella y yo que salimos juntas cuando no habíamos salido nunca y recuerdo que le compré una torta ahogada aquí en Guadalajara es un platillo típico las tortas ahogadas que es virote bolillo con carne con carnitas así de cerdo con salsa el virote lo llenan de salsa y de chile así literal como un lonche ahogado en salsa entonces le invité una torta ahogada y cuando terminamos de comer yo le dije ahora somos las hermanas de la torta uuuh gracias a esa convivencia la torta ahogada nos unió desde esa vez de esa torta ahogada somos súper unidas nos contamos muchas cosas no sé siento que cambió nuestra relación y desde ahí fuimos las hermanas de la torta incluso cuando inicié mi canal tengo una serie que se llama las hermanas de la torta y hay como dos o tres videos están bien graciosos son viejísimos la neta me daría vergüenza que fueran pero están muy muy graciosos ahora déjenme ver si encuentro uno por ahí majo eres un amor te lo agradezco muchísimo el estarte desvelando y el estar escribiéndome tanto y aquí interactuando a ver déjenme ver si lo encuentro hermanos de la torta hubo un video donde de esa sección de hermanas de la torta donde nos peleamos por el rubius aquí está miren ella es mi hermana hace 6 años güey vente mi amor estamos construyendo andamos aquí echando la vina hace 6 años y mi hermana salía mucho antes en mis videos les voy a poner un poquito vayan a verlo está gracioso pero si hace cuenta que yo desde hace 6 años que conocí a rubius dije es mi crush me encanta su forma de ser de hecho yo me inspiré mucho en sus videos para hacer mis videos porque me gustaba mucho su manera de ser su comedia su manera de editar yo me inspiré en su manera de editar para editar mis videos me inspiré en sus miniaturas para hacer mis miniaturas o sea la neta rubius apoyó en mi canal inconscientemente y el rubius güey ni te topo ok a ver entonces cuando yo le dije a mi hermana el rubius es mi crush me dice yo lo conozco desde hace más que tú y también es mi crush y yo que desde ahí nos peleamos ay no qué pena vente mi abogado ya le voy a apagar todo no me traen a enseñar lo que había aprendido ¿me traes la voz? ¿qué aprendiste? le vamos con el de la voz las hermanas de la torta en amando al mismo hombre ¿qué haces? canto y bailo es obvio ¿y por qué esa canción? porque la amo al igual que el que la canta ¿hablas de Rubén? claro que hablo de Rubén ¿acaso hay algún otro hombre perfecto? a ver que incita a Rubén yo lo conocí primero así que por derecho a antiguidad me corresponde ¿yo lo conocí hace cuánto? ¿un mes? no un mes y medio además los dos tenemos gatos los dos queremos ir a Japón y los dos somos seres humanos ajá son seres humanos ¿es en serio? además tus gatos pues sí porque mis gatos son muy avanzados y son bilingües le puse unas orejitas a mi perrito a él no le gustan las vuelas oxigenadas le gustan las pelirrojas ¡pum! 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 ¿no sí? pues 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 somos de la edad o sea el uno para el otro ¡pum! ¡pum! él mide uno noventa y tú eres un duende ¿cuánto mides? ¿uno veinte? uno cincuenta y ocho además ¿qué son treinta centímetros? él mide uno noventa y yo uno uno sesenta treinta centímetros que tú no tienes ¡pum! esta es una papelera no es nada especial pero es lo límite la gente tira cosas no tienen sentimientos pobre papelera la cuente de ella chequen chequen eso sacó el libro troll y que la ataco la ataqué ¡santo madrazo! ¡santo madrazo! le dije ¡mure! ¡santo madrazo! ¡santo madrazo! ¿qué haces? claro que hablo de Rubén acá es el... ¡ah, paga! ¡ah, paga! ¡ah, ya son! ya son los bloopers ¡ay, qué tiempos aquellos! ¡muchachas! me hicieron recordar así tenemos tres episodios de las hermanas de la torta y en todas nos agarrábamos a fregadazos por alguna razón una vez creo que me robó mis blusas y me la madreé y están muy padres la relación del coco así somos Marvin y yo somos la relación del coco o sea siempre somos así que Marvin salga en el live ya ahorita viene fue a apagar abajo todo y dejarlo en orden para dormir pero sí amigas vayan a ver los videos de las hermanas de la torta pónganle K hermanas de la torta son tres episodios están bien chidos debería de ser otro estaban padres pero sí mi amor por el rubio es de hace muchos años aunque ahora ya tengo otro crush que es Chris Hemsworth ay me dio calor que es GPI que alguna vez te imaginaste llegar hasta donde estás pues mira honestamente siempre he sido una persona que visualiza alto a lo mejor me escucho muy mamona no quiero escucharme mamona pero soy de esas personas que creen que si lo sueñas lo puedes lograr si le pones este ya saben y tal vez nunca pensé llegar así de que a un millón pero sí dije yo voy a llegar lejos porque yo puedo porque soy muy trabajadora y porque tengo ideas chidas y me costó muchísimo porque siento que empecé desde cero desde abajo y cuando no tienes a alguien famoso cerca o de amigo es bien difícil crecer y me siento orgullosa porque yo lo hice lo hice y luego recuerdo digo wow como lo hice y bueno lo importante siento yo que no es tanto llegar sino también mantenerte porque ya seis años seis años se dicen pocos pero está difícil gracias tefi gracias dian estamos mucho la neta o sea yo si le echo un montón de ganas y me he perdido de muchas cosas por hacer videos y por darle aquí con todo porque como les digo o sea yo hago todo todo lo hago en mi canal y creo que eso es más complicado pero pero aquí seguimos obviamente obviamente también lo disfruto muchísimo es algo que yo hice sin generar ningún tipo de ganancia a mi favor yo lo hacía porque me gustaba y como les digo si es que escucharon yo desde chiquita quería ser actriz y una vez fui a un casting pero fui muy mala vean el video que les acabo de mostrar o sea mi actuación es terrible pero yo de pronto me di a la idea de que no iba a ser actriz dije no pues ya no me tocó no voy a ser actriz ni modo en otra vida ya que me resigné y de pronto llegó youtube y dije puedo hacerlo puedo hacer videos puedo hacer series y actuar ahí porque no y me gustaba hacerlo me gustaba hacerlo sin tener ningún tipo de ganancia como les dije por puro amor al arte obviamente cuando ya youtube se empezó a convertir en mi trabajo pues que mejor no que tu trabajo te guste y te apasione y lo hagas feliz y que sea algo que te llene creo que es lo mejor pero si este si he sacrificado mucho y no me arrepiento la neta lo haría una y mil veces itzel te mando un beso hermosa jan otro beso somos el club de las de las malas actrices que quisiera ser modelo no no sé ser modelo no sé no sé caminar ni hacer esas cosas si cuando llegué al millón la neta no saben como lloré sufrí sufrí tanto para llegar y dije lo hice por fin lo hice fue algo muy chido para mi porque no haces colaboraciones miren siento que la ansiedad que yo tengo me ha detenido un poco en ese aspecto porque me alejo mucho de la gente o sea yo vivo aquí como en mi mundito y así entonces siento que eso me ha afectado mucho porque yo tengo una manager que es directamente de youtube ella este platico con ella y me dice pues herramientas para crecer y así y ella me dice haz colaboraciones es lo único que te falta colabora con otras personas este igual tú me puedes decir quién y si yo también hablo con ella yo le comento y yo así es que me da pena me da pena y si me gustaría colaborar con otras personas pero necesito como agarrar ese valor ¿saben? para poder este hablarles y ser más extrovertida porque luego también a veces conozco gente y como soy muy seria la gente cree que soy mamona pero no soy mamona soy seria me causa ansiedad la gente tengo ansiedad social y esas cosas pero si lo vamos a hacer aquí no paramos aquí superamos los problemas y los traumas Jan que linda que hermosa eres pero si déjenme este yo soy introvertida pero a la vez muy divertida gracias es que si como que el estar con ustedes es diferente porque pues no los veo a lo mejor este si yo estuviera con ustedes aquí enfrente tal vez sería más seria porque si me causa mucha no sé algo a veces si trato como de pues es que por ejemplo en las convivencias que tuve como dos o tres si tenía pánico interno pero yo decía es que ellas son mis amigas ellas me ven ellas me conocen porque voy a ser así de seria con ellas cuando ellas me entienden y saben como soy entonces me lo digo mucho y es de manera en la que si ustedes se me acercan yo las abrazaba o así pues porque yo decía es que son mis friends quien más que ustedes que me conozcan así tanto sobre lo que hago y sobre quien soy porque también conocer a alguien de cero es bien difícil de que te lleguen y te digan y tu que a que te dedicas y yo de que soy creadora de contenido y de que ah pues fíjate que descubro infieles ah eres como lo que hace esta y yo no no hago nada parecido a lo que hace ella nada por eso a veces prefiero como cuando conozco a alguien nuevo evitar decir que hago y así mejor me alejo si es difícil yo si soy bien perica ay que chido toda persona seria necesita una amiga perica es como mi tatuaje pues es una flecha mi tatuaje significa para mi como el ir siempre hacia adelante nunca parar pase lo que pase sigues y aquí es como un corazoncito y unas letritas por ahí turbias pero si si estoy tratando de superar esos traumas saludos Carolina Majo si es como tú hablas lo que yo no hablo habla por mí exactamente por ejemplo Ivana de no soy chua es mi amiguita siento que ella es mi amiga perica así les vamos a llamar las amigas pericas cuando salimos así pues ella es la que hace contactos si ella es bien amiguera ella todo les habla y yo soy de que no me mires porque me da ansiedad ok tus lentes a moverte con lentes ay sabe por ahí perdidos soy Liz dice colaboremos soy de El Salvador si hermosa pero entiende que soy muy seria ok Ivana es muy shida si es muy shida muy shida a Ivana ya la conozco desde hace que se la tres años o cuatro no ya casi cuatro años ándale te dicen por qué no tú por qué no hablas por qué estás tan seria estás enojada y tú de que no me hables no quiero hacer contacto visual porque luego me da un tic marvin pues ya había venido pero se fue se fue quién sabe o me pero yo creo que ya es hora que ya salga marvin para dormir sí te apoyo mire ya te apoyo porque ya es hora además ahorita no me voy a dormir pero vamos a ponernos a ver unas caricaturas o algo yo creo porque siempre pasa eso te caigo mal güey ni te topo ya sé la neta di ¿dónde está la mija? ah ya se fue bien muchas gracias por estar aquí hermosa te mando un beso que marvin salga más a los que detective sí me gusta mucho que salga aunque estas últimas dos veces salió solo porque yo estaba un poco indispuesta sí sí la voy a abordar aunque dura como cuatro horas ya ven que pues estaba enferma no podía hablar y pues él salió al rescate muy chido él y a veces pues no le digo porque él también ya tiene sus cosas que hacer pero sí también le dije que me invite a su canal que me invite a un trolleando infieles ¿cuál es el ritual para verme así como tú de Dios pues nada aquí nomás andamos existiendo ya te vacunaste me voy a vacunar la próxima semana qué bueno que te recuperaste gracias sí la neta sí fueron varios días muy tristes melanie por dos te apoyo majo me has mandado mensajes privados voy a guacharlos sí marvin la neta es que es don comedias yo creo que por eso hemos durado tanto porque él me hace reír todo el tiempo y cuando un hombre te hace reír es el correcto amiga ahí es no es nada amargado bueno ustedes lo conocen todo el tiempo saca una cosa y de pronto yo estoy así de que amargada y luego saca una cosa y me cago de risa de pronto así o sea es muy divertido más bien no me deja tomar refresco y yo era bien refresquera siempre era de que hay que pedir un refresco y antes sí pedía aunque a él casi nunca le han gustado sí pedía y ahora es de que no toma agua y yo tomo muchísima agua o sea no saben cuánta agua tomo eso me ayuda muchísimo este pero también tomaba casi diario refresco y ahora ya no me deja solamente tomamos los fines ¿verdad? sí los fines de semana los fines de semana un doctor pero a mí también me gustan los refrescos claro pero ¿sí te gustan? ay mentidoso sí pero el spray te gusta ajá pero pues hacen daño si hacen daño es mucha azúcar y hay que bajarle al azúcar dicen que quieren que saludes Marvin Vidafit ay la mija se quedó le cerramos la puerta ¿qué onda amigos? ¿cómo están? estoy despeinado es que ¿lo que sale? no es que dice que está despeinado el don este don vanidad no quiere salir porque está despeinado háganme el favor mis fielas si vas te voy a mostrar no si te voy a mostrar déjenme ya para despedirnos porque ya me pasé ya las hice desvelarse muchísimo ya están aquí conmigo o sea la neta las amo porque han estado aquí todo el rato ay cabrón casi me caí mola chica ahí está con su té ¿qué onda? el Marvin todas las noches con su tecito porque tiene un soño yo también pero yo me duermo con es que es bien curioso tenemos un conflicto aquí ¿saben? yo me duermo con algo en la tele o sea sé que algún programa ¿no? lo veo y los programas me hacen dormir entonces me arrullo con la tele y Marvin si está la tele prendida no puede dormir entonces es un conflicto de intereses muy potente mija ¿qué te pasa? ¿qué pido con tu ruido? si yo con ruido no duermo estoy escuchando lo que está en la tele y me imagino ahí estoy soñando con eso y como Marvin es muy de ponerle atención a las cosas él lo escucha y quiere ver qué pasa o en qué va a terminar y yo no yo estoy viendo algo y de pronto me duermo entonces hay veces que yo apago todo porque Marvin quiere dormir y digo bueno le toca apago todo y yo estoy de qué así escuchando el silencio y no puedo dormir y es complicado entonces se trae su tecito espere me viste trasero sí ¿viste el en vivo? ¿viste todo lo que conté? ¿quién sabe qué chingados conté? esta copita me hizo contar varias cosas no todo cuando te dije que me iba a salir para seguir practicando sí me salí hasta ahorita apenas pues sí conté muchas cosas yo soy tímido duerme con ruido ¡yay! ¿cosas de mí? sí todo yo duermo con sonidos de lluvia le digo a Alexa que ponga sonidos de lluvia y así como que riquito pero así dormir en silencio silencio no puedo me desespero mucho ah muy bien muy bien Romero hay gente de España que está aquí amaneciendo conmigo hazme caso chivato ahí bueno familia eso lo que sucede en el mío de qué se queda en el mío de qué pero es que tal vez lo deje no lo sé bueno con un que versus Marvin ya prometí que vamos a grabar un video pronto ay tú eres el que no quiere no, no es cierto ay no es cierto claro que sí no, yo no sé cuándo quiero grabar pero pues no no quiero como tú tienes muchas cosas que hacer tienes que mantener tus dos canales y ahorita también estoy haciendo un montón de cosas ah, bueno no solo yo pero no excusas amigos ya, vamos si lo voy a guardar ni modo a ver qué tanto dije este pero bueno familia acérquense vente mija para que te despidas de las rupturas deja de lamer ahí oí cada la mija lleva haciendo nuestras cosas yo acá con mi té y la mija con sus uñas vente mija hay que salir acá ay no quiero dice no me obliguen mira no quiere porque la mija no quiere no quiere la mija sí habla la mija dice que no me obliguen ok es que le da miedo el aro de luz yo creo ¿verdad? no sé está bueno pues chicas muchas gracias por haber estado aquí tan tarde conmigo oh my god qué desveladota qué chismesote nos aventamos bien chido no sé quién está aquí desde que iniciamos pero gracias gracias me metí a las once y media dos horas y media casi tres casi tres ya manden el mensaje a todos los que están aquí les voy a mandar un audio lleno de amor ok les doy un besotote los quiero muchísimo nos vemos prontito descansen por favor sueñen bonito sí claro live seguido aquí seguido ustedes sigan chau chau